¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? Hoy les vengo a presentar mi nuevo proyecto que es una página web donde tenemos pensado tenerlos al corriente de todo lo de Apple con noticias, con cursos de desarrollo para iOS en videos, compartirles aplicaciones iOS y chat y entre más cosas, sorteos cada 15 o 22 días. Bueno, Ticology para visitarla ahí en la descripción del video está el link, es Ticology.com, tenemos Home que aquí está, como pueden ver en esta página, están las noticias, está Jaway que es mi compañía de desarrollo, aquí nos pueden contactar, está el curso de iOS para desarrollo de iOS, aquí tenemos muchos cursos y cada día vamos a estar actualizando, también tenemos aplicaciones, todo para Mac y tenemos para iOS y el espacio de Cydia para Jailbreak y todas estas cosas señores. Y bueno, aparte de esto, contamos con mis amigos YouTube, la comunidad de YouTube, los mejores YouTubers sobre Apple, si ustedes le dan clic al botón de YouTube, les aparecerá un repertorio con los mejores YouTubers, está Barón, está J-Techno, está Bitsower, está Yo, Aitico, Aiponiático, está Apple Hero, JP Vice y Paco Pop. Entonces, ustedes seleccionan el que quieran y sin problema se irán al canal de él. Aparte de este hermoso botón, tenemos aquí todos los posts, las noticias que van saliendo día a día, aquí tenemos pensado tenerles mínimo 3 noticias al día, todo lo más relevante, todo. También se pueden suscribir al blog, nos pueden contactar, desde aquí se pueden registrar el login y señores, tenemos un chat de ayuda con los mejores moderadores, Flaquita, Crash, Lobo App, todos ellos, todos ellos, Apple Health, todos señores, están ahí para cualquier duda que tengan, vayan a este chat y saquen sus dudas y problemas. Y bueno amigos, creo que al final, bueno, al final tenemos las redes sociales de Ticology, para que nos sigan, se suscriban, le den me gusta en Facebook, nos sigan en Twitter, se suscriban al canal de YouTube y en Instagram también nos sigan. Y bueno amigos, esta fue toda la presentación, la web, espero les haya gustado y nos visiten diario para que estén enterados de todas las noticias, lo más nuevo de Apple y resuelvan sus dudas en el chat. Hasta la próxima amigo, muy buenas, nos vemos, chao, recuerda si te gustó el video, dale me gusta, compartir la página, por favor comparte la página con todos tus amigos locos por Apple para tener muchas visitas y tendremos sorteos. Hasta la próxima, nos vemos, chao. El video de iPhoneático se ha acabado, si desea consultar más videos de él, favor de suscribirse al canal, gracias.